Mi emoción, el pico del regalo, me siento la vida en mi corazón La verdad es que tomate tu amor, todo lo voy a ganar en el vacío de mi corazón Un vacío, una durma y un hijo eterno es el epó Pero no me he hecho tu realidad, ella nunca me supo amar Pongo mis tiempos, de mi querida, yo soy un malo aceptar Para mí es una relación, pero no me he hecho mi niña pasión Porque como he llegado, me siento la vida a mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!